Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Hans Pozo. Este es un caso en realidad que me pidieron durante muchísimo tiempo y nunca lo hice porque me parecía muy largo y digamos que si lo voy a hacer, mejor hacerlo bien. La cosa es que igualmente, una vez que hice el guión, me dije a mí misma que lo podría hacer más largo. De hecho, este video probablemente podría durar más de una hora o una hora, pero tampoco era cuestión de exagerar y poner demasiados detalles. Es muy intrigante, tiene dos teorías principales que a día de hoy todavía se siguen discutiendo. No se sabe cuál es la verdad detrás de este caso y supuestamente está resuelto. Para la justicia está resuelto. El tema es que muchas personas piensan que no es así. Así que presten mucha atención a cada detalle que les voy a dar porque son todos muy importantes. Por otro lado, si quieren contenido un poco más tranquilo, algo que no tenga que ver con casos, pero de todos modos quieren escuchar mi voz de Argentina por alguna razón, que hay gente a la que le gusta cómo pronuncio las cosas, tienen mi otro canal que se los voy a dejar abajo en la descripción o en la ahí que está en pantalla. Y hablando de la ahí que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos también ahí. Va a aparecer una lista de reproducción con el resto de casos del canal. Así que si quieren ver más, ahí tienen. No tengo nada más que aclarar, así que comencemos. La primera persona de la cual tenemos que hablar es justamente Hans Pozo, o más bien Hans Hernán Pozo Vergara, quien nació el 2 de julio de 1985 en Santiago, Chile. La infancia de Hans Pozo no fue para nada buena, todo lo contrario, fue muy dura. Era discriminado por todos en su entorno, incluidos sus padres. Era fruto de una pareja anterior a la que tenía su madre en ese momento, por lo que ni ella ni su padrastro lo quisieron. Tanto era el odio que tenía y la discriminación que sufría, que a muy temprana edad sus padres lo dejaron viviendo junto con sus tíos. Cuando sus tíos no pudieron hacerse más cargo de él, lo dejaron en un orfanato, y durante toda su infancia y adolescencia fue pasando por distintos hogares de acogida. Llegada su adolescencia, Hans comienza a vivir en la calle, y poco a poco se vuelve adicto a distintas sustancias. Tenía trabajos esporádicos y muchas veces recurría a robar, por lo cual también visitó la cárcel en distintas ocasiones. Curiosamente, el hecho de haber estado en prisión antes hizo que toda la investigación policial fuese más fácil, cosa que veremos más tarde. Antes de seguir hablando de él y de lo que surgió después en la investigación, vayamos a los hechos. El 27 de marzo del 2006 ocurre el primer descubrimiento. Unos niños en la comuna de Puente Alto ven como un perro traía consigo un pie humano en la boca. Inmediatamente la policía comenzó las investigaciones y al día siguiente hallaron una cabeza con dos disparos. A la vez, en la cara se presentaban signos de un arma cortante que tenía el objetivo de desfigurarlo. Dos días después se encontraron los brazos de esta persona y una semana después se encontró el torso y las manos. El caso se volvió rápidamente de interés nacional. Los medios cubrían las noticias del caso a toda hora y toda la gente estaba pendiente. Parecía que estaban viendo una película de terror donde cada día que pasaba, algo nuevo se esperaba. La gente estaba pendiente de que algo terrible se descubriera. Todos hablaban de una camioneta blanca a la vez que se detuvo en un lugar a tirar algunos bultos a la tierra. Y de hecho, algunas personas marcaron la patente de esta camioneta y se la enviaron a carabineros. Esto resulta importante ya que al principio de la investigación se puede ver como claramente intentaban descubrir lo que estaba pasando. Se intentó trabajar a fondo para poder saber qué es lo que le había ocurrido a esta persona y quién era. Cosa que más tarde cambiaría un poco. Para ese momento se lo conocía como el descuartizado de Puente Alto. No tenía nombre ya que como dije antes, todo esto tenía el objetivo de desfigurarlo y de así que nadie pudiese reconocerlo. Durante días no se supo quién podría ser, pero lo que se logró fue hacer un dibujo, un sketch con cómo supuestamente se vería él cuando estaba vivo. El único problema con esto y como podrán ver en la imagen, parecía una persona demasiado común. No tenía rasgos que lo distinguieran y eso es probablemente porque no se podía hacer mucho con el cuerpo como se lo tenía. Por lo tanto, durante mucho tiempo no se logró identificar a esta persona. No llamó nadie para decir que era algún amigo, algún familiar. Por esta imagen nadie podía reconocerlo. Como no se sabía qué pasaba, la historia quedó catalogada como presunto ajuste de cuentas entre narcotraficantes de la zona o venganza familiar de un asesinato cometido hace un par de semanas en la población. Se tenían algunas teorías y se lo quería juntar con otros crímenes, pero no se sabía con seguridad nada. Entonces, con pruebas de ADN, se comprobó que las partes pertenecían todas a una misma persona, lo cual hizo un poco más fácil el asunto. Y también se probó que la persona que lo cortó se encargó de hacer todo lo posible para que la identificación del cuerpo fuese casi imposible. No solo le habían cortado la cara, sino que además cada tatuaje de su cuerpo había sido extraído. Y esta es una de las partes más interesantes del caso, porque podemos ver justamente todo el esfuerzo que se hizo. No solo los tatuajes, sino que además le sacaron las huellas de la mano. Y encima le sacaron también la nariz, por lo cual, como dije antes, el sketch que se hizo no podía ser demasiado preciso. Pero antes de seguir con la investigación apareció una última pista, algo completamente inesperado. Marta Vargas era una persona que estaba buscando latas y botellas en la avenida Santa Rosa a la altura del 1400. A pocos metros de la población Francisco Coloane, cuando encontró un pie izquierdo. Y cabe decir que este pie estaba a la vista de todo el mundo, en un espacio que carabineros ya había investigado. Por lo cual, era muy extraño que de repente, días después, se descubriese esta pieza en el cuerpo. Lo que quiere decir que la persona detrás de todo esto todavía seguía repartiendo las piezas, cosa que para las teorías será importante. Lo que además quiere decir que esta persona en cuestión tendría conocimiento de lo que hacían los carabineros, en donde estaban, o que vivía en las cercanías. Lo cual trajo mucho terror. Para ese momento parecía el crimen perfecto. Sin embargo, el homicida cometió unos pequeños errores, por los cuales se logró dar con la identidad de esta víctima. La mayor pista dentro de los errores fue un tatuaje que no pudo ser removido. Este tenía una calidad de tinta excepcional, por decirlo así. Y encima se lo habían hecho de una manera un tanto artesanal, no con la típica máquina que vemos siempre. Y por lo tanto, era muy difícil de sacar. Este tatuaje era típico en las cárceles y por lo tanto, reducía la lista de búsqueda. Pero además, con la tecnología también se logró reconstruir las huellas dactilares. Entonces, dándonos por fin la identidad de esta persona. Finalmente, el 6 de abril, 10 días después de ser encontrado, se lo logró identificar como Hans Pozzo. Es entonces que una vez dado con el cuerpo, se comienza a seguir la pista de la camioneta que los vecinos habían visto. Esta camioneta, por alguna razón, llevó a carabineros y al fiscal a pensar que la persona responsable de todo esto podría ser un hombre llamado El Guaso Molina. Una persona con muchas hectáreas y una mansión enorme donde podría dejar cualquier cuerpo. Lo que lo incriminaba en realidad era que ya había cometido algunos crímenes y además tenía en su poder un arma de 9 milímetros que coincidía con los disparos a la cabeza de Hans Pozzo. En ese momento, se lo llevan detenido creyendo fielmente que él tenía que ser el responsable. Sin embargo, él nunca actuó de manera extraña y nunca ocultó nada a la policía. Y encima de todo, no había ninguna prueba que lo incriminase. Por lo tanto, la teoría de Pablo Zabaj, que era el fiscal de la causa, no tenía pies ni cabeza. Según Molina, si alguien lo había visto por ese lugar, era simplemente porque andaba comprando fardos en una parcela cercana al sector. Dado que esta persona no era de interés para el caso, siguieron buscando al posible culpable. Y es entonces que otra de las pistas más relevantes aparece. Y es que algunas partes del cuerpo estaban congeladas o estaban lo suficientemente frías como para pensar que podía haber estado en un freezer. Evidentemente, por el tamaño del cuerpo, se consideró que no podía ser una heladera cualquiera, sino que más bien tenía que ser un freezer grande. Y es entonces que llegan con esta persona que ven ahora mismo. Él era Jorge Iván Martínez Arevalo. De 41 años, al momento de los hechos, era funcionario de la Municipalidad de La Pintana y dueño en conjunto con su familia de una heladería ubicada junto a su domicilio. Lo importante acá es que él y su familia tenían una heladería y por lo tanto tenían esos freezers enormes donde podían guardar a una persona. Él tenía, al parecer, una vida normal. Sin embargo, gracias a algunos testimonios, se llegó a la conclusión de que no era así. Estos testimonios son más útiles si les hablo de ellos al final. Así que vamos a esperar un rato para revelar lo que la policía descubrió. Y en esta parte, la historia se divide en dos versiones. La de carabineros y la de Martínez. Ahora les voy a contar la de carabineros. La investigación supuestamente iba bien, habían descubierto varias cosas acerca de este sospechoso y lo tenían como persona de interés. Entonces, llegaba el momento de las declaraciones y el fiscal mandó a buscarlo para que diera su testimonio, que en realidad era más una rutina que algo incriminatorio. Finalmente, se decide que los carabineros del OS9, es decir, el departamento de la rama de investigación criminal de carabineros, serían quienes irían a investigar e irían a tomar el testimonio de esta persona. Al parecer, hubo una especie de disputa con respecto a quién le pertenecía a este caso y quién debía investigarlo, pero en definitiva, dos personas fueron las que se presentaron a tomar el testimonio. Entonces, cerca de las 3 y media de la tarde, dos oficiales se presentan en la heladería de Martínez y piden hablar con él. Es entonces que la hermana de Martínez les comunica que él estaba arreglando unas cosas con un proveedor en la parte de atrás y que estaría dentro de unos minutos para atenderlos. Por alguna razón, uno de los oficiales decide ir a la parte de atrás a buscarlo por él mismo, y ahí lo ve a Martínez recibiendo el cargamento. Así que llama al otro hombre y ambos se presentan ante él. Según cuentan estas dos personas, inmediatamente Martínez se da a la fuga, llegando hasta el depósito de la heladería, donde momentos más tarde se dispara. Martínez, por alguna razón, había decidido quitarse la vida. Y esto genera una nueva y gran controversia. Primero que nada porque los hechos pasaron de manera tan extraña y sin mucha explicación, al menos para el público. Lo que hicieron para llevarlo al hospital fue por lo menos desastroso. Nunca llamaron a una ambulancia, a pesar de los pedidos de la familia desesperados porque lo hicieran. Tardaron media hora en sacarlo del local para llevarlo en su propia camioneta conducida por un carabinero. El hospital, por cierto, quedaba a cinco minutos. Y además, algo que probablemente no les puedo mostrar, porque sería demasiado feo si lo piensan, es que encima sus piernas estaban colgando de la camioneta. Y de hecho, hay videos de las noticias con las piernas saliendo arrastradas al costado del auto. Una vez que llegó a este hospital, decidieron llamar a una ambulancia y llevarlo a otro hospital, donde por fin falleció. Los carabineros aseguran que Martínez huyó y se suicidó dentro del depósito de la heladería. Mientras que la familia de Martínez asegura que los carabineros dispararon y que lo asesinaron ellos mismos. Por delante, por encima de mi cara, ponete la chaqueta hueón lejos, uno al otro. ¿La chaqueta de carabinero? La chaqueta de carabinero. Entonces el otro le dice, pero son cortas, no importa lejos. Y eso la tiraron por encima de mi cara, así a la puerta donde ellos estaban aperrados ahí sujetando la puerta. Yo aparezco a los 20 minutos y a los 20 minutos que yo aparezco recién todavía se estaban terminando de pasar las chaquetas. Y al que no le alcanzaba la chaqueta le pasaban un gorro de policía. Pero a los 20 minutos, porque yo a los 20 minutos llegué. En identificación, hasta ese minuto yo pensé que era un asaltante mal. Y posteriormente, en la entrada de la bodega, me encuentro con dos tipos que ian saliendo del interior. Hicieron un gesto y salieron. Dijeron que eran policías también, tampoco habían identificado. De hecho, algunos testigos dicen que oyeron dos disparos y no uno. Pero es entonces que el caso se vuelve aún más complicado. Porque de no haber pasado nada más, la historia hubiese quedado en que él era solamente el único culpable. Y que no había nada más que investigar. Sin embargo, el hermano de Martínez revela una cosa muy extraña. Y es que él, días antes, le había dicho que si le pasaba algo, dejaría una carta en el piano de su casa. Para que la familia lo viera y también los oficiales a cargo del caso. Es entonces que la esposa de Martínez va hasta el piano en la casa y descubre que lo de la carta era verdad. Había 20 páginas de una declaración completa acerca de lo que había pasado en esos últimos días de parte del mismísimo Martínez. Y todo esto estaba completamente conectado al caso de Hans Pozo. Entre esta historia y la historia que cuenta Carabineros, hay cosas que no encajan. Y es justamente por eso que hay dos teorías muy marcadas. Una que va de parte de lo que dijeron los Carabineros y el fiscal del caso. Y lo que dijo Martínez en esta carta. En la cual, por cierto, se declara culpable de la muerte de Hans Pozo. Pero no como creemos. En esto dice que él no tiene toda la culpa. Sin embargo, que se siente extremadamente culpable. Pero que las cosas no pasaron como se cree. Que él no lo descuartizó. Esta es la versión según Jorge Martínez. Un día, según él, se presentó un joven con un nombre claramente inventado en su oficina de la municipalidad. Este chico le dijo que era su hijo y que debía llamarlo simplemente Juan Carlos. En ese momento, Martínez le creyó. Ya que esta persona tenía 20 años y encajaba con una mujer con la cual había tenido relaciones para ese entonces. Los años daban más o menos, pero él no había podido hacer una identificación por ADN. Nunca tuvo la oportunidad de hacer el examen. El joven no quería familia, no quería nada de parte suya excepto dinero. Supuestamente esto al principio sería como para compensar los años de olvido y porque Juan Carlos no estaba teniendo una buena vida. Recordemos que él había sido abandonado y usaba esto de excusa para decirle al padre que al no hacerse responsable le debía algo. Sin embargo, esto se fue volviendo poco a poco más violento y extorsivo. Cada vez que necesitaba dinero, él lo visitaba e incluso llegó a robarle un celular en el medio de una discusión. Según Martínez, no había ningún tipo de vínculo cercano y nunca habla de tal cosa. Más bien le dice que Hans Pozo estaba amenazando con contar que tenían una relación íntima. Martínez se volvía cada vez más paranoico y preocupado a cada minuto. Es así como llegan a la instancia final. El sábado 25 de marzo es cuando todo esto comienza. La situación había llegado a un extremo y Martínez buscaba contarle todo a su esposa. Quería dejar las cosas claras y contarle lo que estaba pasando con este supuesto Juan Carlos. Sin embargo, esa misma noche, Hans Pozo vuelve a aparecer afuera de la casa de Martínez, silbando debajo de su ventana, como todas las noches anteriores. Así que Martínez decidió salir con la excusa de que la alarma de la heladería se había activado. El sábado había visitas y nuevamente silban en la calle. Miré y era él que estaba a la orilla del árbol. Le hice un gesto para que caminara, hice sonar el celular y les dije a los demás que debía volver al negocio. Recuerdo que el René, cuñado de Jorge Martínez, me echó unas tallas. Salí, este, Hans Pozo, me esperó en la esquina y viajamos por Santa Rosa conversando. Andaba más o menos acelerado. Martínez le dijo que lo podría presentar ante la familia, que lo podían ayudar, pero Hans solamente quería dinero otra vez. También le ofreció para darle pasajes a donde quisiera, le ofreció trabajar en su negocio, pero el joven se volvió a negar. Él quería 10 mil pesos. Sin embargo, Martínez le dijo que no le iba a dar más plata y terminó accediendo a darle solamente 5 mil. Hans Pozo se bajó y esa misma noche Martínez siguió de largo hasta dejar el auto enfrente de una estación de policía. Quería denunciar por fin lo que estaba pasando, quería denunciar las amenazas y por fin parar todo esto. Pero en lugar de eso, se encontró con un oficial afuera de la comisaría a quien le contó toda la historia. Este oficial le dijo que había algo que podrían hacer. Martínez le explicó quién era el joven y además también le dijo dónde frecuentaba. Así que este carabinero le informó que con un compañero podrían hacer que todo esto se solucionara. Podrían darle una lección. Obviamente todo esto con un precio, así que Martínez accedió desesperado ya que quería terminar con todo el asunto de una vez. Se lo quería sacar de encima, según confesaba en la carta. Al día siguiente se encontró con este oficial y otra persona en un hospital al cual Hans Pozo iba frecuentemente. Martínez les dio el dinero y ellos le comunicaron que se encargarían del asunto. Todo ese día entonces pasó sin noticias hasta que llegó por fin el domingo. Llamaron nuevamente a Martínez y le dijeron que llevara dinero y que todo estaba ya arreglado. Cabe aclarar aparte que Martínez tenía que irse de viaje el lunes 27. Entonces el domingo 26 a la noche se junta con estas dos personas en su auto, les da el dinero y dejan todo arreglado. Como que ya pasó todo, ya está listo y Hans Pozo no lo volverá a molestar. Igualmente según Martínez lo describe, él estaba bastante nervioso, no se sentía tranquilo en lo más mínimo. Además le había mentido a su esposa. Supuestamente este viaje de negocios debía hacerlo con una compañera del trabajo y debía ir a buscarla al día siguiente por la mañana. Sin embargo, a la esposa le dijo que se iría esa misma noche, por lo cual él tuvo que pasar toda esa madrugada durmiendo en su auto. O al menos eso es lo que él cuenta en la carta. Martínez entonces sigue con su plan y a la mañana siguiente pasa a buscar a su compañera para irse a la junta con el gremio en otra ciudad. Para el momento en el cual vuelve, ya había carteles con la supuesta cara de Hans Pozo. En ese momento piezas del cuerpo ya se habían descubierto. Él veía que la cara de este chico en los carteles se parecía un poco al tal Juan Carlos que había conocido y que lo había estado extorsionando. Sin embargo, todavía no quería conectar esos puntos, no quería reconocer que era posible que fuese la misma persona. El nombre de todos modos no coincidía, así que durante unos días se quedó expectante. Sin embargo, al cabo de unos días cuando se descubrió la identidad de Hans Pozo, cuando surgieron las fotos reales de su cara, él se dio cuenta de que eran la misma persona y de que los carabineros habían cruzado la raya, que habían hecho algo que no los había mandado a hacer. Sin embargo, a pesar de que los carabineros supuestamente habían hecho todo esto, él se sentía muy arrepentido. Él no había hecho eso, pero sí había tenido la culpa de que se lo llevasen. El final de la carta comienza con que él se iría lejos y que esperaba que su familia lo entendiera, que en algún momento se volverían a ver. Sin embargo, para el final definitivo de la carta, él ya comienza a expresar ideas de quitarse la vida o ideas de querer irse a algún lugar lejano. Uno de los psicólogos que revisó el caso mandado por el fiscal dijo que expresaba ideas de quitarse la vida, que esto último de irse lejos, según el final de la carta, era más que nada una señal de que pronto tomaría su propia vida. Pero dentro de esta carta había muchas cosas que no coincidan con lo que se había investigado de parte de los carabineros y el fiscal. Ellos habían empezado por buscar a gente que conociera a Hans Pozo, gente que reconociera específicamente el tatuaje. Y hubo una persona en particular que respondió que se lo veía mucho con un hombre al cual llamaban el heladero. Esta persona en realidad era un empresario, supuestamente, que tenía una heladería y es por eso que se lo conocía de esa manera. Además, días previos a los hechos, Hans Pozo pernotó con cuatro hombres en una garita del paradero 30 de Avenida Santa Rosa. Cuando la brigada de domicilio interrogó por separado a estas cuatro personas, todos mencionaron el apellido Martínez. Es así como se llega a reconocer que él podía tener algo que ver con este caso. Además, había sangre en el asiento del copiloto del auto de Martínez. Cosa que jamás menciona la carta. En ningún momento supuestamente pasó algo dentro de ese auto. Por lo cual, el fiscal dio a entender que este hombre estaba mintiendo en la carta a propósito. Jamás. Además, menciona el tema de la homosexualidad. Y es entonces, por todas estas cosas, que se comienza a mencionar la teoría de que Hans y Martínez estaban teniendo una relación homosexual. Por otro lado, al cuerpo de Hans le faltaban partes íntimas. Lo que podía indicar dos cosas. La primera sería que la persona que se llevó esas partes lo había hecho con el objetivo de conservarlo como trofeo. Que parece ser que es algo bastante común en estas situaciones. La otra versión es que la persona que se las llevó lo hizo para encubrir lo que le hubiese pasado a Hans o el ADN que se pudiese haber dejado ahí. Y es entonces bajo este punto de vista que se arma la siguiente recreación del crimen. En la parte de atrás del negocio familiar de Martínez, él y la persona a la cual llamaban el Rusio en las calles, es decir, Hans Pozo, ingresaron y nadie sabe específicamente qué sucedió. Sin embargo, las pistas indican que Hans Pozo recibió dos disparos en la nuca que serían de calibre 38. Precisamente, una de las dos armas que tenía Martínez inscriptas era calibre 38. Sin embargo, se habla en varios lugares diferentes que los orificios podrían pertenecer a un arma calibre 38 o 39. Según lo que tengo entendido, está entre esos dos calibres. Otro detalle de importancia es que dentro de esta sala en la cual estuvo esa madrugada, quedaron dos pequeños golpes de disparos en una pared. Además de un poco de sangre de Hans Pozo en el piso. Esa misma noche, Martínez vuelve a su casa después de cometer el homicidio y le dice a su esposa que solamente se retrasó por la alarma del local, que se encendía y se apagaba. Obviamente, no comentó nada acerca de lo que pasó con Hans Pozo ni que se reunía con él. No le dijo nada a su familia. A la familia, al parecer, no le importó demasiado lo que había pasado con la alarma, así que no hicieron demasiadas preguntas. Y es entonces que el domingo que se supone que Martínez se reuniría con los carabineros de nuevo, en realidad se fue para el local de su familia, donde la alarma se desactivó varias veces. Algo totalmente irregular para una alarma normal de negocio cualquiera. Ese domingo, la alarma se desactivó a las 8 y 14 minutos de la mañana, cuando en realidad la heladería abría a las 10 de la mañana, por lo cual no debería haber nadie dentro. Volvió a ser conectada recién a las 10 de la noche. Y acá es donde entra también el registro de llamadas de Martínez. Supuestamente, según esto, a la hora en la cual le dijo a la esposa que estaba ya en la reunión gremial, él en realidad estaba en Micunia, Maquena, en dirección al norte. Y es recién a las 7 de la mañana del domingo 26 de marzo del 2006 que Martínez sale dirigido hacia allá. Sin embargo, hay un detalle que no encaja en esta narrativa, y tiene que ver con la persona que acompañaba a Martínez hasta la reunión gremial. Ella no notó ningún detalle extraño en el asiento del copiloto, donde supuestamente debía haber marcas de sangre bastante grandes, cosa que se mostró. Se puede ver en varias imágenes el asiento cubierto de sangre, cosa que no puedo poner acá simplemente porque sería demasiado explícito para YouTube. Pero sepan que había una gran mancha en el asiento, y que esto debería ser perceptible para cualquier persona. Por lo tanto, esta mujer que viajó durante horas con este hombre debería haber visto algo, a menos de que él cada vez que tenía la oportunidad limpiase el asiento un poco. La sangre se había contenido en la esponja, por lo tanto cada vez que alguien hiciera presión iba a salir un poco. El hecho de que esta persona no notase que había sangre es algo muy raro. La familia sigue pensando a día de hoy que Carabineros mató a Martínez, más que nada porque él ni siquiera sabía disparar un arma. Por lo tanto, dudan que él hubiese sido capaz de quitarse la vida, o al menos de una manera tan rápida y eficaz. Encima de eso, él estaba teniendo un día completamente normal. El hombre murió con su chequera pegada al cuerpo, la estaba sosteniendo constantemente, por lo tanto, es un poco difícil pensar que él tenía la intención de quitarse la vida. Solamente por lo que declara al final de la carta. Antes de pasar al final del caso y a las teorías de este, quiero hablar de algo que me parece bastante curioso dentro de lo que son los casos chilenos. Por alguna razón, cada vez que veo un caso chileno, tienen psicofonías. Por alguna razón, siempre aparece algo que alguna persona, alguna víctima de un crimen, dijo después de fallecida. En este caso, esto ocurre unos seis años después del crimen de Hans Pozo, donde algunos familiares de él indican que se seguía manifestando después de muerto. María Manriquez, quien era la cuñada de Hans, y quien acostumbraba a darle de desayunar cada vez que lo encontraba vagando en la calle, relató lo siguiente. Supuestamente en los alrededores de su domicilio, ubicado en Santa Rosa, en La Pintana, donde de hecho Hans pasó la mayor parte de su niñez, comenzaron a suceder varias cosas extrañas. Y esto es lo que ella dice. En una cancha de baby fútbol, entre las 3 y las 4 de la mañana, comencé a sentir que alguien jugaba y pateaba una pelota. Golpeaba el arco y una de las paredes de mi casa. Cosas típicas que Hans solía hacer cuando era niño. Cuando salía afuera a ver quién era el causante de los ruidos, no había nadie en la calle ni en la cancha. Cuando Hans desapareció y comenzaron a aparecer las partes desmembradas de su cuerpo, yo ya sabía que se trataba de él. Más que nada ella dice esto porque supuestamente los días anteriores al crimen, ella soñaba cosas terribles que le pasaban a Hans. Dada esta historia, un programa llamado La Red envió a Freddy Alexis, experto en fenómenos paranormales según él, a investigar el caso. Llegado a este lugar, Alexis y parte de su equipo se dirigieron de inmediato a una sede social abandonada, que es un lugar donde Hans Pozo solía pasar las noches. De hecho, pasó sus últimos días de vida en ese lugar. Según lo que dicen, tras ingresar al lugar, sintieron una atmósfera muy opresiva. Y es entonces cuando activan la grabadora especial para psicofonías, donde se escuchan sonidos del más allá. Alexis empieza a hacer preguntas y cuando rebobinan la grabadora, se dan cuenta de que hay algo de fondo. Una voz un poco tétrica diciendo, estoy solo. Minutos más tarde, según lo que dicen las personas que estaban ahí, se escucha un gran estruendo, como si alguien hubiese tomado un mueble y lo hubiese dado contra una pared. Y así llegamos al final del caso. ¿Qué pasó con el crimen hacia Hans Pozo? Luego de la muerte de Martínez, el caso se resolvió bastante rápido. Se pudo comprobar, supuestamente, que el cuerpo de Hans Pozo había estado en las heladeras del negocio y también estuvo dentro de la camioneta de Martínez. Por lo tanto, no había otros culpables. En 2007, la Fiscalía concluyó que Jorge Martínez, Arevalo, fue el culpable del homicidio y descuartizamiento de Hans Pozo. Por su parte, la familia de Martínez insistió con la tesis de que el hombre no se quitó la vida, sino que más bien fue abatido por carabineros. Robinson Martínez salió desesperado a pedir ayuda. El lugar ya estaba lleno de periodistas y camarógrafos que captaron estas dramáticas imágenes. ¡A la gente va a tener un palazzo, un rati! ¡Un rati! ¡Se metió! ¡Se entregó un palazzo! Logrando llevar el caso a la justicia militar, sin embargo, el segundo juzgado militar de Santiago estableció posteriormente que su muerte se debió a una herida autoinferida. En marzo del mismo año, la expareja de Pozo, Linda Baeza, interpuso una querella contra Miguel Martínez Arevalo, hermano de Jorge, por considerar que él también estuvo involucrado en este crimen. El 18 de abril del 2013, el fiscal a cargo del caso, Pablo Zabaj, solicitó el sobreseguimiento de la causa, lo que fue decretado por el juzgado de garantía de Puente Alto. Esta decisión se tomó porque durante los siete años de investigación nunca se pudo comprobar que Jorge Martínez Arevalo actuó con la ayuda de terceras personas. Y así simplemente se resolvió el caso. No hay nadie pagando por lo que pasó y supuestamente esto se terminó. Martínez fue el culpable. Sin embargo, hay gente que no cree que es así y de acá desprenden dos grandes teorías. Una es que lo que dicen los carabineros sea real y la otra es que lo que dice la carta de Martínez sea la verdad absoluta. La primera teoría indica que Martínez mantenía una relación con Hans Pozo y por miedo a que se enterara su familia y que así manchase su intachable vida, terminó matándolo. Luego, por temor a ser descubierto, él decidió quitarse la vida y dejó una carta para despistar. Esto último se puede explicar de la siguiente manera. Empecemos por preguntarnos por qué una persona decidiría mentir si sabe que morirá pronto. Digamos, ¿qué ganaría con eso? Bueno, quizás si él estaba encubriendo a una persona que lo ayudó, como por ejemplo su hermano tal vez, él podría hacer una historia diferente como para que nadie vaya tras su hermano. Y por eso haría una carta solamente para despistar. Crearía toda esta nueva historia para que ninguna persona de su familia se viera involucrada dentro del caso. Lo que es verdad es que sería muy difícil mantener a una persona en partes en la heladera de la familia sin que nadie se dé cuenta. Porque no es que solamente él y su esposa manejaban este lugar, sino que más bien toda su familia lo manejaba. Sus padres, sus hermanos, todos estaban dentro de la heladería y él más que nada manejaba la parte de las cuentas de lo que era papeleo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Él ni siquiera manejaba las heladeras. Por lo tanto, sería medio extraño que le dijera a su familia de repente no, no entren ahí, no vean las heladeras sin explicar qué pasó. Por lo tanto, se me hace posible que tuviera involucrado, por ejemplo, al hermano para poder encubrir lo que estaba pasando. Entonces, de esa manera, alguien dentro de la familia podría ayudar. Esta teoría entonces indica que él decidió quitarse la vida y que antes de hacerlo decidió dejar una carta para dejar en inocencia a su hermano. También hay algo que debo decir. Mientras que ya aclaré antes en otros videos que me parece que hay todo un sistema detrás de lo que es la policía, carabineros, los militares, que hace que sean violentos, que sean corruptos, que justamente haya muchos oficiales que estén involucrados en ocultar casos. Me parece aún así raro que de repente esta persona haya ido a hablar a la comisaría y que justo se encontrase con uno de los oficiales que tenía experiencia haciendo este tipo de trabajos. A lo que me refiero es es muy posible que se encontrara con una persona que pudiese por cierta cantidad de plata hacer un trabajo sucio, pero me parece raro que hubiese encontrado a una persona que estuviera experimentada en todo eso y que le dijera con seguridad que se podía encargar. Sin embargo, no sé cómo funciona en Chile y por supuesto que no tenemos un porcentaje de oficiales que hacen este tipo de cosas. Por lo tanto, es posible que se haya encontrado con una persona que sabía hacer todo esto y que estaba involucrada en secuestros. Me parece posible ese encuentro, pero también hay que destacar que de ser así tuvo bastante suerte por decirlo de una manera. Pero la segunda teoría entonces es que Martínez sí estaba diciendo la verdad y que toda la carta o la mayoría de la carta era la historia completa. No sería la primera vez que se ocultan cosas ni que se fabrican pruebas ni de cerca, no sería la primera vez para nada. Así que también es posible esto. Es posible que después de cometer este secuestro y de que saliera mal, le confesaran tal vez al fiscal lo que pasó y él en un intento de proteger su cabeza y la cabeza de los otros decidieron fabricar pruebas y armar toda una historia que involucraba homosexualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2006 probablemente todavía era tabú la homosexualidad. Probablemente si hablaban de eso se dejase el caso parado sin que nadie dijera opinión ya que nadie quisiera tocar el tema. Es así y pasa en varios casos. Es una realidad de ese momento. Por lo tanto, sería una de las excusas más fáciles de usar. En la carta de Hans él dice que se contactó con un total de dos carabineros y que él únicamente él sabía quiénes eran estas personas. Por lo cual lo único que tendrían que hacer para callar la verdad sería callar a Martínez. Es decir, matarlo y decir que se suicidó. Total, si nadie más los veía directamente era posible que se salieran con la suya. Estarían silenciando al único hombre que sabía de todo esto sin saber ellos mismos que había dejado una carta contando todos los hechos. Es fácil de creer ya que como dije antes no es la primera vez y pasa en varios países diferentes. Y me remonto justamente a la carta de Martínez porque mentiría. ¿Va a mentir justo al borde de su muerte para que ningún familiar salga lastimado dentro de todo esto? Si él simplemente se moría creo que nadie más hubiese investigado los hechos ya que si realmente encontraban sangre donde dijeron que encontraron sangre registros de bala y todo lo demás siendo el único muerto Martínez entonces debería ser evidente que él lo había hecho. Digamos no era necesario dejar una carta a eso me refiero. No necesitaba mentir dentro de la carta ya que nadie pensaría que realmente alguien más estaría involucrado. De vuelta si los testimonios eran reales si lo veían todo el tiempo a Hans Pozo junto con Martínez entonces ¿qué haría en eso? Porque supuestamente encaja bien. Y siendo sincera con respecto a lo del freezer una cosa que era supuestamente clave dentro del caso digo que cualquier persona con ciertos contactos podría tener acceso a un freezer de ese tamaño. ¿Por qué? Porque no solo las heladerías tienen eso sino que también lugares como carnicerías las tienen. Lugares donde se tienen que conservar ciertas cosas a esa temperatura entonces no sería difícil obtener una heladera de ese tamaño. A lo que quiero llegar es que el caso no sería difícil de cambiar un poco pero como las dos personas involucradas están muertas y como no hay ninguna otra cosa además de la carta simplemente se dejó el caso en la nada y quedó como que realmente Martínez era el único culpable y que no tuvo ayuda de nadie. Así que díganme qué teoría piensan ustedes que es la que realmente encaja en esta historia. ¿Creen que los carabineros están mintiendo junto con el fiscal o creen que Martínez mintió en la carta? Díganme qué opinan ustedes acerca de este caso y acá se termina este video. Como les dije es un poco largo pero lo quería hacer bien justamente lo quería hacer largo si lo iba a hacer y de vuelta me parece que podría haber agregado varias cosas más pero por eso les voy a dejar abajo en la descripción un pdf completísimo acerca de este caso para que vayan a ver más cosas si están intrigados y si les gusta leer si tienen tiempo libre o lo que sea pueden ir a verlo ahí abajo y llegamos al final de todo esto. Acá al costado están mis patreons si quieren saber más al respecto pueden seguirme abajo en ese link que está en la descripción tienen toda la información y por cierto este guión ya está preparado para subirse directamente a esa página por si lo quieren ver por si quieren leerlo releerlo tener todos los links las fuentes que fui usando ahí está va a estar el guión porque ya está listo está en pdf todo muy lindo todo muy prolijo así que nada si lo quieren ver está ahí por otro lado de vuelta si quieren contenido un poco más suave un poco más argentinizado pueden ver abajo en la descripción y en la que está en pantalla mi otro canal mi segundo canal el que uso más de manera personal y también me pueden recomendar cosas para hacer porque sinceramente no sé qué hacer y puedo grabar cualquier cosa así que sin más acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós